Y de regreso y estamos con la banda, ya estamos acá entonces Y en el escenario se presenta la banda Absenta Hola muchachos, hoy hemos tenido un triunfo Y esta va para el Sambo Cabero ahí arriba, de parte de Absenta El día que yo muera, quiero que me entierren Donde entierran a los hombres de esta tierra Y si mi cuerpo inerte no encontrarse en el que al hogar Quiero que mis cenizas vayan todas al mar El verano a solas, tu cuerpo sobre el mar Con el beso de las olas me tendrás que recordar Que en la brisa trepuscular, tus sentencias navegando al azar Sobre tu pecho se han impregnar, para poder recariciar Mis cenizas son recuerdos de un amor que en una hoguera se quemó Como queman mis cenizas, mi rastro de la arena Algo que se dança, mi rastro de la arena ¡Oh! Mis cenizas son recuerdos de un amor que en una hoguera se quemó Como queman mis cenizas, mi rastro de la arena Y en el llanto de la arena, aun tus pasos estarán Y en el llanto de la arena, aun tus pasos estarán Y en el llanto de la arena, aun tus pasos estarán Esta es una canción propia, la que sigue Se llama Feelful Fell, para ustedes, de Absenta Per F tryekas Pero, ya bueno, con laArena E mas calma Calma El llanto demacos Everybody Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video